¡Hola! Soy Mery, bienvenido a Cocina para Todos. Hoy vamos a hacer salsa gridulce, y para hacerla vamos a necesitar los siguientes ingredientes. 50 g o un poco más de 2 cucharadas y media rasas de azúcar, también podéis utilizar miel. 25 ml o un poco más de 1 cucharada y media de ketchup o salsa de tomate. 35 ml o un poco más de 2 cucharadas de vinagre de vino blanco, o como es en mi caso, vinagre de arroz. 40 ml o 2 cucharadas y media de agua, y 5 gramos o media cucharadita de maicena o almidón de maíz. Lo primero que vamos a hacer es disolver la maicena en el agua. Una vez que está mezclado vamos a añadir en un cazo el vinagre, el azúcar y el ketchup. Lo ponemos a un fuego medio y vamos moviéndolo hasta que esté caliente. Una vez que esté caliente le añadimos la mezcla de maicena y agua. Y vamos a seguir moviéndolo constantemente hasta que la salsa espese. Después de unos minutos, como podéis ver, la salsa ya es pesada, así que apagamos el fuego y la retiramos. Ya tenemos nuestra salsa lista, ahora solo tenemos que esperar a que se enfríe para poder usarla. Nuestra salsa ya se ha enfriado y la podemos acompañar con cualquier cosa. Yo lo voy a hacer con unos rollitos de primavera, que si queréis saber cómo se hace os voy a dejar un enlace abajo en la descripción. Y bueno, si os ha gustado el vídeo os invito a que le deis a me gusta. Hasta el próximo vídeo, adiós.